Job 1 4 Solían sus hijos celebrar banquetes en casa de cada uno de ellos, por turno, e invitaban también a sus tres hermanas a comer, y beber con ellos. 5 Al terminar los días de estos convites, Job les mandaba a llamar para purificarlos. Luego se levantaba de madrugada y ofrecía holocaustos por cada uno de ellos. Porque se decía, ¿Acaso mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en su corazón? Así hacía Job siempre. 6 El día que los hijos de Dios venían a presentarse ante Yahvé, vino también entre ellos el Satán. 7 Yahvé dijo al Satán, ¿De dónde vienes? El Satán respondió a Yahvé, de recorrer la tierra y pasearme por ella. 8 Y Yahvé dijo al Satán, ¿No te has fijado en mi siervo Job? No hay nadie como él en la tierra. Es un hombre cabal, recto, que teme a Dios y se aparta del mal. 9 Respondió el Satán a Yahvé, ¿Es que Job teme a Dios de balde? 10 No has levantado tú una valla en torno a él, a su casa y a todas sus posesiones. Has bendecido la obra de sus manos y sus rebaños hormiguean por el país. 11 Pero extiende tu mano y toca todos sus bienes. Verás si no te maldice a la cara. 12 Dijo Yahvé al Satán, Ahí tienes todos sus bienes en tus manos, cuida solo de no poner tu mano en él. Y el Satán salió de la presencia de Yahvé. 13 El día en que sus hijos y sus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa del hermano mayor, 14 Vino un mensajero donde Job y le dijo, Tus bueyes estaban arando y las asnas pastando cerca de ellos. 15 De pronto irrumpieron los sabeos y se los llevaron, y a los criados los pasaron a cuchillo. Solo yo pude escapar para traerte la noticia. 16 Todavía estaba este hablando, cuando llegó otro que dijo, Cayó del cielo el fuego de Dios, que quemó las ovejas y pastores hasta consumirlos. Solo yo pude escapar para traerte la noticia. 17 Aún estaba hablando este, cuando llegó otro que dijo, Los caldeos, divididos en tres cuadrillas, se lanzaron sobre los camellos, se los llevaron, y a los criados los pasaron a cuchillo. Solo yo pude escapar para traerte la noticia. 18 Todavía estaba este hablando, cuando llegó otro que dijo, Tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo en casa del hermano mayor. 19 De pronto sopló un fuerte viento del lado del desierto y sacudió las cuatro esquinas de la casa, y ésta se desplomó sobre los jóvenes, que perecieron. Solo yo pude escapar para traerte la noticia. 20 Entonces Job se levantó, rasgó su manto, se rapó la cabeza, y postrado en tierra. 21 Dijo, Desnudo salí del seno de mi madre, desnudo allá retornaré. Yabé dio, Yabé quitó, sea bendito el nombre de Yabé. 22 En todo esto no pecó Job, ni profirió la menor insensatez contra Dios.